Miles de georgianos participan en la marcha de la libertad por las calles de Tiflis. En este décimo día de protestas en el país, los manifestantes continúan exigiendo la renuncia del ministro del Interior. Desde la oposición le acusan de ser el responsable de los incidentes del pasado día 20 durante una protesta delante del Parlamento, que degeneró en un enfrentamiento entre opositores y policías que se saldó con 240 heridos y más de 300 detenidos. Para encontrar el detonante de las protestas hay que acudir a la reunión del Parlamento georgiano en la que el diputado ruso, Sergei Gavrilov, se sentó en el sillón del presidente del Parlamento, un gesto que la oposición tomó como una ofensa. Y es que Georgia rompió relaciones diplomáticas con Rusia tras la Guerra de Cinco Días, que libraron en agosto de 2008 en la región separatista georgiana de Osetia del Sur y que concluyó con la victoria de las armas rusas.